... ...a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Un nuevo homicidio con características muy similares a los cometidos anteriormente por el denominado y temido psicópata. Una vez más la frialdad, crueldad y seguridad del homicida habían quedado en evidencia sin dejar rastro alguno que sirviera de pista para la policía. El psicópata una vez más volvió a actuar. En esa época estábamos en plena dictadura militar. Había como una amenaza latente en todo sentido. No tenemos nada. ¿Hay detenidos? No tenemos detenidos. Aquí había una especie de mano negra, superior, que estaba como planificando una situación de terror para toda la familia de manera de manipular la sociedad. Y las Fuerzas Armadas y el cuerpo de carabineros de Chile están unidos. Eso provocó un impacto muy grande por el tipo de persona que se trataba, de una familia muy conocida, de una posición social, socioeconómica muy alta. El señor Gugler en este instante se encuentra en libertad incondicional por falta de méritos, por no haber ninguna prueba en su contra. Él durante el desarrollo de la investigación me dijo que yo cambiara mi versión. Yo le dije que no. No, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan de este de cada día, a los hoy. Quinto, el pueblo debe permanecer en sus casas, a fin de evitar víctimas inocentes. Quinto, el pueblo debe permanecer en sus casas, a fin de evitar víctimas en sus casas.